Música Música Hola a todos queridos televidentes, para mi es un placer los acompañarlos un día más aquí en vivo hoy y no sin antes desearles a todos un feliz día en esta tarde maravillosa Para empezar en nuestro programa tenemos un invitado súper especial, él es Meizan, Meizan, bienvenido Meizan Muchas gracias Natalia, un saludo a todas las personitas que nos están viendo, mucho gusto, mi nombre es Meizan, artista de la ciudad de Medellín, contento, encantado de estar aquí con ustedes Bueno Meizan, vamos a empezar por contarle a las personas cuál es tu género y por qué decidiste estar en el género Pues bueno, mi género normalmente es urbano, pero como yo soy compositor también he hecho otros géneros He hecho música popular, he hecho bachata, he hecho mucho rap, yo inicié con los freestyles desde pequeño Y decidí escoger el género del reggaetón porque siento que me transmite como una vibra como más, no sé, bailable, no sé, me gusta más el reggaetón Bueno, el reggaetón es un género de verdad muy difícil para muchos cantantes, entonces cuéntanos esa historia de cómo comenzó Meizan en el reggaetón Bueno, eso les va a sorprender mucho, ¿cierto? Inicialmente en la música como tal, yo inicié cantando en la iglesia Yo me crié en una iglesia cristiana y yo cantaba en la iglesia pues, de ahí pasamos al colegio y empezaron las batallas de freestyle En las batallas de freestyle, como es improvisación, entonces me salían como las rimas muy versátiles Yo en eso no tenía redes sociales, creé en las redes sociales, el público fue aceptando pues mi proyecto como tal De ahí conocí la corporación Luchando por un Sueño, que es una corporación de Medellín que apoya a muchos talentos jóvenes urbanos, ¿verdad? Y empezamos a ir a los shows en los barrios, ahí me fue conociendo como la gente, empecé a subir los seguidores en las redes Y poco a poco como que la balanza me fue agalando como para lo urbano, ¿verdad? ¿Y cómo fue esa experiencia de los shows? Porque me imagino que para ti ese momento fue realmente muy especial Sí, mi primer evento no lo olvido, fue en el barrio La Onda, en el sector 4, es un barrio muy bonito Yo incluso el primer post que yo tengo es una foto allá, en el barrio La Onda Yo recuerdo que era un círculo de puros niños, era un círculo de puros niños y yo estaba muy asustado porque Siempre que veo pues mucho público, yo me pongo como frío, pero obviamente Sí, me pongo la primera vez Sí, ahí me ha pasado varias veces, pero ya cuando cojo el micrófono me siento empoderado Me siento empoderado, entonces fue una experiencia muy bonita porque aprendí mucho Eso fue mi primera vez en público, así con un público grande Bueno, en esos momentos, quisiera que habláramos y no las vemos con muchos artistas Pero vamos a hablar sobre esa nueva canción que está en puro orden en esos momentos En las redes, en este caso en Spotify y es 24-7 24-7, 24-7 es una canción que tiene historia 24-7 yo la hice hace tres años, verdad, yo subí un preview, yo soy muy creyente Y atrás de ese preview estaba la virgencita, verdad Entonces el video lo decidimos grabar también con una virgencita que queda por allá en ¿Cómo es que se llama? La zona de Envigao En la virgen donde todo el mundo va a orar Sí, sí, exacto, entonces por allá salimos como en La Buena Mesa, se llama La Buena Mesa Y por allá hicimos el videíto, entonces conectó mucho eso con la canción Conectó mucho eso con la canción y yo siento que eso ha sido gran parte pues del éxito que está teniendo la canción en estos momentos Porque ha subido las otras canciones que habíamos sacado anteriormente Bueno, de pronto para las personas que no han escuchado la canción, ¿de qué trata la canción? La canción trata básicamente de que, amor, ¿dónde nos vemos y a qué horas? ¿en dónde estás? Paso a recogerte, ¿dónde estás? ¿dónde nos vemos? Te voy a estar para ti 24-7 Soy para ti 24-7 Básicamente, bueno y entonces hablando sobre esas canciones que tú escribes, ¿en qué te inspiras? ¿Qué es lo que te llama la atención en el momento de escribir tus canciones y de ponerle ese corazón a cada una de esas letras? La gente piensa que cuando uno compone es porque todo eso le pasa a uno Pero realmente no es así, uno a veces se inspira como en la historia de un amigo que le cuenta a uno Uno también ve películas, uno mantiene las redes sociales viendo como lo que está pasando Entonces uno coge todo eso, se nutre de eso y pues yo como buen compositor que me considero Soy capaz de convertir una situación en una canción Yo quiero que le cuentes a todos los televidentes dónde podemos escucharte, dónde podemos encontrarte en las redes sociales Bueno, estamos en todas las plataformas digitales como Maison, ese Maison con Y La canción que acabamos de lanzar se llama 24-7, así que vayan y escúchenla Maison, aparte de 24-7 tienes otras canciones, cuéntanos de cuáles son tus canciones Sí, las canciones que están afuera, la primera canción se llama Mujer ¿Verdad? Tenemos también Ulala que son con dos amigos artistas muy buenos también Verde Limón también son con dos artistas súper duros, ya esta que lanzamos 24-7 Y tenemos un repertorio de más de 40 canciones ya hechas que aún no han salido Así que tenemos un buen repertorio para bombardear la calle Hay Maison para rato y pues espero que ustedes también queridos televidentes Lo busquen en las plataformas, en sus redes sociales, en Instagram, cómo te podemos encontrar En Instagram también, en todas las redes sociales como Maison Bueno Maison, bueno háblame un poquito sobre esa experiencia en Tarima No muchos han tenido experiencias en Tarima, tú has tenido esa experiencia en Tarima Sí, pues bueno como te dije anteriormente, la corporación Luchando por un Sueño me ayudó mucho A quitarle como el pánico escénico, a quitarle el pánico escénico Porque eran tantos eventos a la semana que ya yo fui cogiéndole como amor ¿Sí me entiendes? Como amor a cada evento, a cada público Que me tocaba, a veces me tocaba un público como que decía Eh, ¿quién es este? Pero uno transmitía la energía, ¿sí me entiendes? Y cuando uno le transmite la energía al público, puede ser cualquier público Cualquier público, perdón, pero ellos también se conectan con uno Bueno entonces llegó el momento en el que Maison nos va a mostrar a todos nosotros Y queremos escucharte un pedacito de esa canción que tienes, 24-7 24-7 ¿Dónde nos vemos y a qué hora? Mi corazón ya te extraña Prince, no sé lo que tú tienes, una chimbita medio que la mente me daña ¿Dónde nos vemos y a qué horas? No lo es pa' mañana Prince, no sé lo que tú tienes, no te haga la que no, que yo sé que tú me extrañas ¿Dónde nos vemos y a qué hora, amor? Maison, pero maravilloso Así que ustedes que están ahí en sus casitas, en sus trabajos, a través de las redes sociales Vayan a escuchar esa canción porque está increíble Ahora vamos con un espacio y es a que tú nos cuentes anécdotas que te hayan pasado en la música Que de pronto te digas, ay esto me marcó, me acuerdo mucho de este momento Cuéntanos esos momentos Pues yo agradezco mucho el proceso que estoy viendo en estos momentos, ¿verdad? Obviamente para ningún artista me imagino yo que ha sido fácil como hacerse conocer ante el público Yo desde los 15 años trabajaba en el centro, yo era pergonero Yo vendía pulpitos cuando en eso estaba de moda los pulpos y las pavas Entonces como decía, como decía Yo a la orden, las pavas, los pulpos, a la orden Y como yo era muy pequeñito, yo tenía 15 años Entonces la gente como que me veía con ternura La gente me veía con ternura y yo vendía más, si me entiendes Entonces en los raticos que yo caminaba por todo Parque de Ríos, San Antonio Yo en mi mente iba componiendo Yo sacaba como frasecitas, yo sacaba el celular y grababa en los audios Y todo eso lo complementaba en una canción Y gracias a eso pues lo que vivía en el centro Viendo las calles y todo eso, la gente vendiendo Porque hay mucha gente pues que se la rebusca diariamente en el centro, ¿verdad? Saqué muchas historias de freestyle Que ahí fue cuando empecé a hacer los freestyles Para que la gente se fuera a sentir identificada Entonces siento que eso me ayudó mucho a yo formarme como artista, ¿verdad? Y yo creo que también tu historia conecta no solamente a las personas que tienen talento Sino a aquellas personas que vienen de esos sectores de la economía Y que tienen ese talento culto Y van a dar ese paso como tú lo hiciste en la música Dime con quién te gustaría compartir tarima Va a sonar muy loco, ¿verdad? Yo soy artista urbano, como lo dije Pero a mí siempre me ha gustado la música popular, ¿verdad? Y mi ídolo para siempre va a ser Darío Gómez Lastimosamente no pude compartir tarima con ese hombre Ustedes dirán, bueno, eres artista de género urbano ¿Por qué vas a compartir tarima con artista popular? No sé, son mis gustos Tal vez compartir tarima y cantarle una canción a él, si me entiendes Creo que esa es la única tarima que me gustaría como compartir Que yo oigo un sueño, ¿verdad? Pero de ahí para adelante, de todos los artistas que vengan Para mí sería un placer Todos los artistas grandes que estén posicionados Y los pequeños también Ya podrías hacer como un homenaje a Darío Gómez, ¿cierto? Porque fue un exponente grande de la música popular Y en estos momentos también De pronto, ¿qué otros artistas te inspiran a componer O a tu visionarte como ellos? Ok, yo me veo mucho en J. Quiles J. Quiles tiene un flowcito como fresquito Como un flowcito muy suave, ¿verdad? Y en la parte de la calle Me veo mucho en John Z La frase de él lo dice todo Loco, humilde y real Loco, humilde y real Y es que así como tú te ves Súper humilde Un jovenizado para adelante Que tiene mucho futuro De pronto, cuéntanos ¿Tú cómo te visionas? ¿Cuáles son tus proyectos de ahora en adelante? ¿O lo que estás construyendo en estos momentos? Sí Yo no me visiono solo a mí Yo visiono a todo mi equipo de trabajo A lo que es a Narango, Tania Arango Making Records A toda mi familia Me visiono con la empresa mucho más grande ¿Verdad? Con otros artistas con los que podamos apoyar Que el proyecto ya esté despegando Todo eso lo veo en menos de cinco años Que el proyecto ya esté despegando duro ¿Verdad? Y lo vamos a lograr con ayuda de Diosito Pero supongo que también te ves de manera internacional Tocando tarimas en otros países ¿Te gustaría esa experiencia en tu vida? Claro, claro que sí Por eso estamos trabajando diariamente Porque lo vamos a lograr Bueno, recuérdanos nuevamente A todos los televidentes Las redes sociales Yo quiero que tú mismo les digas Y los inviten a que te sigan Mi gente bonita Ya saben que me pueden seguir En todas las redes sociales Y las plataformas digitales Como Meizan Es Meizan con Y Por allá lo estoy esperando Pues los bendiga, los cuide Bueno, artistas como Meizan Hay muchos de la ciudad Pero ninguno como él Y realmente esperamos que Todos ustedes, queridos televidentes Se apropien de esos espacios Para conocer estos nuevos talentos Meizan, muchísimas gracias Por este espacio Para mí y para nosotros Es un placer tenerte el día de hoy aquí Y que nos sigas visitando aquí en la casa Aquí en vivo hoy Muchísimas gracias Nati Muchas gracias a todas las personitas Que están conectadas Dios me los bendiga Y nada, hacia la luna Ya saben, nos vemos Bueno queridos televidentes Esto fue todo por hoy En vivo hoy Espero que nos sigan A través de nuestras redes sociales Y no se les olvide La cita con nosotros Todos los martes A las dos y media de la tarde Los esperamos En la próxima emisión Chao, chao 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 Gracias por ver el video.